Y a todos ustedes, participantes, a ustedes en casa, la conclusión del por qué Tomás simplemente le perdió miedo a todo. Mirá. Ah, mirá. Ya lo vimos. Mirá lo que provoca la pista. Chúpate esa. Chúpate esa. Esa mandarina. Amigo mío, cuénteme, ¿de qué se trata esa bella fotografía? Salió, lo hicimos para la revista Caras. Mira, qué bien. Un poco para reivindicar el desnudo masculino también. Así que también estuvo presente Hernán. Fantástico. Así que pueden ir a comprarla. Este es un tributo, dijiste un tributo para el teatro. El teatro se conmemora, es que voy a... Por favor. Me voy a equivocar, pero se celebra una fecha específica del primer desnudo masculino en Chile. Si no me equivoco, Alfredo Castro, ¿no? Exactamente. Tú mejor explícanos. Es que Alfredo Castro, gran actor chileno, reconocido por todos y que la revista Cara, dicho sea de paso, felicitamos al elenco, al equipo que ha resucitado a la revista Cara, una de las revistas de papel, escuché, más importantes de nuestro país. Tomás, pero te voy a confesar algo. Yo sé todo esto porque me llamaron a mí para hacer el desnudo. Y yo no soy tan... Soy más puduroso que ti, veo. ¿Y no te dio nervio nada? Obvio que da nervio, pero... Lo enfrenté. Bueno, me aseguré que fueran fotos estéticas, bonitas. Y hubo un equipo súper bueno detrás también. Así que me sentí súper cómodo. Yo pensé que me iba a costar mucho más y para nada. Así que te lo recomiendo para otra oportunidad. Tendría que bailar un par de veces aquí para darme el impulso. ¿Qué te pareció la foto, Yanis? Estupendo. Mi compañero tiene, pero... Todos los atributos. Todos los atributos. Todos los músculos se notan en su cuerpo. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó el Tomás que tenía algunos tipos de pudores, algún tipo de vergüenza? Ya no existe ese Tomás. Trabajando en ello. Trabajando en ello. Arduamente. Aplauso para Yanis.